Saludamos a los compañeros venezolanos, a los compañeros bolivarianos desde Barricada TV, canal alternativo que se emite desde la primera fábrica recuperada de este país, de Argentina, y sabemos de la importancia de la victoria de Chávez en estas elecciones en octubre, más que nada, y no solo a nivel, digamos, de Venezuela en particular, sino a nivel regional, por la importancia de poner otra vez en el tapete la importancia de nuestra soberanía como pueblos independientes, y más que nada, esta construcción de poder popular que se está dando tan interesante en Venezuela. Así que saludamos a los compañeros una vez más.